Bueno Agustín, qué manera de ganar una carrera tan especial. Sí, sí, qué manera de disfrutar un equipo y un trinomio, dos invitados de lujo. Quiero solo destacar el trabajo de todos, desde los chicos que me acompañaron arriba del auto, hasta cada uno que integró el equipo, que fueron muchos, del Cherule número uno del día de hoy. Así que muchas gracias a todos ellos. A ver, en el momento en que estaba Alonso arriba con el problema de la bomba de nafta, ¿cómo se hace para mantener la calma? Porque es lo que se decía, transmitiste calma al resto del equipo. Bueno, fue fundamental, obviamente yo estaba más nervioso que todos, pero sabía que cuanto más calmado y tranquilo uno pueda estar en los momentos críticos, mejor va a resolver las cosas. Así que eso fue una parte importante. Fede lo resolvió muy bien, pudo llegar hasta boxes. Martín en su parte hizo todo perfecto, mantuvo la punta a un gran ritmo y se pudo mantener la calma en el momento más crítico, que fue cuando Fede empezó a fallar y a quedarse. Agustín, tengo un presentimiento, vos me dirás si estoy en lo cierto o no, que toda la experiencia que se acumuló el año pasado en general, a nivel mil kilómetros como carrera, ¿se pudo aplicar menos de lo esperado? Digamos, ¿se pudo aprovechar menos de lo que se hubiera esperado por la carrera que se dio? Fue una carrera distinta, totalmente atípica, por el tema de los pescar con boxes abiertos. Eso cambió todo. ¿Te gustó más el formato que hubo este año o preferías el anterior? Me gustó más, pero me gustaría que trabajemos para que no haya tanto riesgo en boxes. Entonces, ¿cómo crees que funcionó todo eso? Porque se vieron varios embotellamientos. Bueno, no sé, pero es lo único que trataría de mejorar para el año que viene. Por último, bueno, ahora cómo se sigue, ¿no? Pues estás adentro de la copa, ya ahora es seguir sumando. Ahora queremos ganar la etapa regular, no sé si tengo chances, en puntos no sé a cuánto quedé, lo analizaré después, pero si tengo chances de ganar la etapa regular, ese será el próximo objetivo. Por último, no es comparable, pero se te vio festejando como si fuera un campeonato esto. ¿Qué te parece? Sobre todo porque esta es una carrera que, como te digo, somos todos igual de importante. Y sobre todo ver a mi gente, a mis chicos, el taller, trabajar con la pasión y el amor que lo hacen y verlos felices, eso para mí es lo más importante. Agustín, acá te van a ver, en la cámara te van a ver toda la gente que sigue Mundo Sport, también en las redes sociales, lo que les quieras decir a todos los que festejaron tu triunfo. Nada, simplemente agradecerle a cada uno que se pone contento, que alentó para que gane el Cherolet. Muchas gracias y a seguir dándome esfuerzos para el final del campeonato. A disfrutar, Agustín, felicitaciones. Muchas gracias.